Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres. Cuéntenme cómo están, mujeres hermosas. Mujeres, el reto de 45 días, hoy estamos en el día número 2, 2 del reto de 45 días. ¿Qué estamos aprendiendo en este reto? ¿Qué estamos aprendiendo en este reto? Entonces, lo primero que vamos a aprender en el reto es saber que hay un sistema de pensamiento. Entonces, nosotros vamos a aprender a saber cómo vamos a pensar. Hay un orden para pensar. Nosotros somos una maquinaria cuántica y nuestro pensamiento y nuestra mente es reprogramable. A mí eso me encanta. La neurociencia es muy linda. Cuando dice, mujeres, usted puede reprogramar su mente. Usted puede reprogramar esa mente. Y usted puede realmente decir, ok, está bien, yo tuve problemas, tengo problemas, pero yo puedo reprogramar mi mente y puedo utilizar un pensamiento sincrónico. Pero resulta que es que para tener un pensamiento sin... Hola, mi Sandra Zapata Balvin. Eso me gusta que esté aquí, Sandra. Cuando nosotros realmente empezamos a tener disciplina, la disciplina, muchachas, acabé de prender el computador. No entiendo por qué me está diciendo que restaure. Si de pronto se me cierra esto es porque pasan muchas cosas. Bueno, aquí estamos ya. Estamos las mujeres del futuro. Esas mujeres que tenemos disciplina. Esas mujeres que sabemos que el pensamiento sincrónico es un estilo de vida. Ese es el título del día de hoy. Trajo su cuaderno, trajo su lapicero, voy a leer para que cuando... Mientras que yo leo, entonces usted va a escribir qué aprendió. ¿Ok? Listo. Voy a leer. Y vamos a colocar en el cuaderno... El día está en blanco. Usted lo va a llenar, Sandra. ¿De qué lo va a llenar? De lo mejor. De lo mejor. Vamos a reescribir nuestra vida. Perdón, muchachas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Tienes mucho por hacer mujer de Dios. Y para eso que nosotras somos unas mujeres de Dios. Porque acabamos de elegir tener la intención de amar a Dios sobre todas las cosas. Llegó Anadelia. Tiana, ¿por qué está triste? ¿Qué le pasó? Cuénteme. Cuénteme sus tristezas. Aquí estamos para escuchar tu tristeza, para leer tu tristeza, para ver tu tristeza. Ok. Me van escribiendo. Entonces, ¿qué día es hoy? Hoy es el día número dos de mi nueva vida. ¡Eso! Mi mamá está muy enferma y no quiere saber de mí. Bueno, ahorita vamos a orar por tu madre. ¿Listo? Y vamos a orar por esa tristeza. Porque solamente con la oración se combate al enemigo. No he encontrado otra manera. No hay otra manera. Con la armadura de Dios, nosotros vamos a entregarle a tu madre, a Dios, a entregarle ese problema a Dios. Entonces, ¿mi mamá está enferma? Sí, está muy enferma. No me quiere ver. Sí, no me quiere ver. No me quiere ver. Pero esa batalla no es tuya, Tiana. Esa batalla es una batalla espiritual. Y hay una guerra entre madre e hija. Y hay un espíritu de enfermedad y hay un espíritu de tristeza que pone triste tu corazón. Entonces, usted, pregunto, ¿va a utilizar hoy un pensamiento sincrónico? ¿Quiere que hagamos un ejercicio usted y yo antes de leer para poder que mi corazoncito se abra y mis ojitos puedan ver y mis oídos puedan escuchar y mi boca pueda hablar? Para que puedas entender y cómo se funciona el pensamiento sincrónico con disciplina en la rutina diaria. Un pensamiento sincrónico con Dios. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. A ver, vamos a hacer una cosa. Por eso me hace daño ir al hospital. Bueno, mi amor. Tiana VIP, mi hija. Ser VIP. A ver, primera fila. Siéntase pues, mi hija. Me encanta, yo amo a Tiana. Tiana, Tiana, Tiana. Vamos con Tiana. Tiana VIP. Vamos a hacer, vamos a contarle una historia. Vamos a conocer al enemigo. Yo amo conocer al enemigo. Yo amo conocer la tristeza. ¿Quiere que conozcamos la tristeza hoy? ¿Quiere que practiquemos el pensamiento sincrónico con Dios? ¿Quiere que nosotros, el título del taller, Anadelia Sotomayor García, el título del taller se llama, el de hoy se llama, la disciplina, no, ¿qué se me hizo? No, perdón, que es que, esperate un momentito que ya me perdí. Ay, mujeres. Mujeres, calma, se llama el título de hoy. Esa está buena la pregunta. ¿Cómo se llama, Maribel, del título de lo de hoy? Pues yo lo escribí ahora, pero yo no sé qué se hizo. Ay, muchachas, ¿cómo se llama el título de hoy? Ay, ¿qué se hizo? Ay, el título de hoy. Ya lo encontré. Ay, ay, qué susto. Ay, se me había perdido mi título precioso. Mírelo aquí, mi amor. ¿Quién dijo título? No se lo tengo. El título del taller, aquí está. El pensamiento sincrónico con Dios. Aquí está mi muñeca hermosa, mi Ana bella, divina, preciosa. Vamos por partes. Dios ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser para que este taller pueda fluir y tener un pensamiento sincrónico contigo. Voy a empezar a utilizar las nueve variables de un pensamiento sincrónico con la tristeza de Tiana. Para yo poder conectarme contigo, Dios, porque este espíritu de tristeza está atormentando el corazón de esta bella y hermosa mujer. De esa mujer que es de Dios, porque ella eligió ser de Dios, porque es una elección. Entonces, esta hija de Dios está triste. Y esta hija de Dios tiene una mamá que está enferma. Y ella no puede ir al hospital porque ella también está enferma. Y resulta que no puede ir al hospital porque la enfermedad que tiene al ir al hospital se contagia. Y ella tiene un corazón muy triste en este momento porque es su madre. Entonces, vamos a contarle una historia. Vamos a hacer una historia. Tiana, si quieres, me vas escribiendo para yo ir expresando lo que está pasando para poder hacer el pensamiento sincrónico. Listo. Para hacer un ejercicio con tu problema, porque es que esto es para usarlo en la rutina diaria. Esto es precisamente, la rutina diaria es precisamente vivir como tenemos que vivir. O sea, aquí no hay una cosa que no pase, no podemos. Llueve para todos, para los hijos de Dios y para los que no son hijos de Dios. Para el que decide amar a Dios sobre todas las cosas y para el que no decide. Hay enfermedad para este y para este. Usted decide qué hacer con la enfermedad. Usted decide qué hacer con la tristeza. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Buen día Sandra, besitos. Bueno, voy a, estoy buscando como por dónde leer. El título del taller se llama Un pensamiento sincrónico, es un estilo de vida. Es el día número dos. Vamos a hacer, voy a hacer la lectura. Y, mientras tanto, Tiana tiene los colores en la mano y tiene el problema en la mano y ella no lo quiere soltar. Ella quiere seguir triste. Ella quiere seguir con ese espíritu de tristeza. Y entonces, vamos a mirar cómo hacer en la rutina diaria con ese espíritu de tristeza y con ese espíritu de enfermedad de la mamá. Entonces, vamos a empezar. Un pensamiento sincrónico, un pensamiento sincrónico es un estilo de vida. Esto no es un, esto es un estilo de vida para el resto de su vida. Esto es un programa, un sistema que nosotros vamos a hacer. Thank you, glad, 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 glad bless you. How are you? Good night. Ok. Listo. Un pensamiento sincrónico es un estilo de vida. Y es una rutina diaria. Aquí no hay una opción. Esto es diario. Diario es diario. ¿Por qué? Porque diario estamos en una batalla, mi amor. Estamos en una guerra. Y diario estamos haciendo atacadas. Estamos siendo... Hay una guerra campal. Pero ¿sabe qué, mi amor? Venga, yo le cuento y verá. Vamos a tener una intención y vamos a usar las nueve variables con el programa de Tiana. Entonces resulta que la primera variable, cuando yo me levanto de mi cama, es tener una intención. ¿Y quién pone la intención en tu corazón? Te dejo la pregunta y me vas contestando. ¿Quién pone la intención en tu corazón? ¿Y cuál es tu intención, Tiana? Me vas... Te voy a ir preguntando y me vas a ir contestando. Por favor. Es muy importante que me contestes. Y cada una de ustedes, si puede participar, les agradecería. Porque esto es muy importante. Entonces yo tengo una intención. Ahorita leo lo que me escriben para yo poder hacer las preguntas. Porque tengo las manos ocupadas. ¿Cuál es mi intención? Yo elijo. Ok. ¿A qué le voy a prestar atención? Ay, es que mi mamá está enferma. Ay, qué cosa. Ay, yo con esta enfermedad. Qué angustia. Qué pereza. Ay, no, no, no. Yo no sé qué voy a hacer. Ay, Dios mío. Ay, a mí, ¿por qué me pasa esto, señor? No la estoy remedando a usted, Tania. Simplemente estoy haciendo una escena para poder dramatizar esta información que tenemos en este momento. Ay, Dios, estoy tan triste, tan triste. ¿A qué le estás prestando atención, mujer? ¿A la enfermedad de tu mamá? ¿A la tristeza? Sí, Dios, estoy prestando atención a la tristeza, sí. Ay, y esas lágrimas caen aquí en el cuaderno. Ay, se me dañó el cuaderno. Ay, re, que esa bendita tinta. Ay, no, no, no. Y ahora para pasarle eso a la profesora, ahora me van a regañar. Quedaron las lágrimas. Pero no importa. Ok, entonces, ¿qué hago? Ay, qué dolor, qué dolor. ¿A qué le estás prestando atención? Atención. ¿A qué le estás prestando atención? Ay, me caen unas lágrimas ahí en ese cuaderno. Ya vas a tener que romper el cuaderno porque cómo va a matar eso a la profesora. Y a la profesora comenta el siguiente hora, ¿qué voy a hacer? Ay, qué angustia, qué dolor, qué tristeza. Ay, no, 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 no. Y yo que no puedo ir a visitar a mi papá. Y a mí, ay, ¿cómo? Pero llore, mi amor, llore. Viva la tristeza. Porque es que hay que vivir la tristeza. Y hay que expresar la tristeza. Y aquí no se está diciendo que no se llore. Y aquí no se está diciendo que no se sienta la tristeza. Porque es válido, es muy válido sentir tristeza porque la mamá está en el hospital y porque usted no puede ir. Es muy válido. Y se puede llorar. Aquí se puede llorar. Aquí no te voy a decir no llore. Ay, no llore, no llore. Que Dios es muy grande. No, cual Dios es muy grande. Si mi mamá está enferma, tengo rabia. ¿Y cómo así no ve esta enfermedad que no me deja? Y se enoja. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me observo con mis emociones, cuando yo soy capaz de mirarme, cuando yo soy capaz de verme, cuando yo soy capaz de decir, oh my God, yo me observo, observarme. Mira, esas son unas bendiciones, mi amor. Poder observarme, verme triste. Poder observarme, verme con rabia. Porque yo también me enojo. Porque es que nos enojamos. Porque a la gente buena le pasan cosas tan malas. Si nosotras somos buenas. Sí, mi amor, pero llueve para todo el mundo. Para todo el mundo llueve. Sí, es que yo le dije ser hija de Dios. ¿Y qué importa? ¿O es que acaso cuando va a llover le dicen, los buenos para acá, los malos para allá, y la tragedia para este? Ay, eso no es así, mi amor. Que yo sepa, en Miami va a haber un huracán. Y a Luisa no le han dicho que es hija de Dios. Y le han dicho, ay, vea, los buenos no les va a tocar el huracán. ¿Qué ocurre, María y Melita? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Quién te dijo a vos que porque estás eligiendo amar a Dios sobre todas las cosas, no te va a pasar nada? O sea, esto hay que ponerla en el pedestal ahí arriba para que nada le pase, para que nada la toque. Y allá en las nubes, en ese espacio. Mi amor, es una mentira. Tenemos que poner los pies en la tierra. Va a poner los pies en la tierra y se va a parar. Y decir, sí, sí, estamos en la tierra, mi amor. ¿Y a quién la tierra pasa eso? ¿A quién la tierra pasa eso? Entonces yo voy a prestar atención a mis emociones. No importa. ¿Estamos tristes? Sí, estamos tristes. ¿Tenemos miedo? Claro que tenemos miedo. Hay un huracán, pues, Julia. Usted sabe que es un huracán, mi amor. Eso debe ser horrible. Y estoy ahí en medio del huracán y veo que todo el mundo se está organizando y todo el mundo. Sí, claro. ¿Y quién no va a tener miedo? Es más, yo ya me hubiera ido allá hace rato. Ah, tan miedosa Marimelda. No está pues confiando en Dios. Espera que un momentico. No confunda la una con la otra. Que cuando hay un evento natural, usted tiene que tomar precauciones. No vaya a ser como la que estaba por ahí en un techo y en una inundación y le mandaban helicópteros y le mandaban cosas y llegaban y, señora, agárrense. No, es que estoy esperando a Dios. Espérate. Señora, mire, vea, que Dios le mandó este helicóptero con esta cuerda. No, no. Se murió la vieja esta ahogada. Y cuando llegó allá del cielo, le dijo a San Pedro, es que yo pedí que Dios me salvara y Dios no me salvó. Pero si te mandamos, y te mandamos, y te mandamos, y te mandamos ayuda, y no quisiste. Entonces, tenemos que entender que tenemos emociones. Es normal que estés triste. Es normal que tengas miedo. Somos seres humanos y tenemos un aparato en el cerebro que se llama sobrevivencia. Porque nosotros, Dios es tan perfecto que nos protegió para esos casos donde nosotros tenemos que empezar a sobrevivir. Porque la tarea de nosotros es mantenernos vivos a pesar de las circunstancias. Porque él sabía que íbamos a venir aquí, donde habrán leones, serpientes, donde mandarán flechas para adelante y para atrás. Y nosotros así. Y ahí, ahí, eso, eso es una guerra, mi amor. Y entonces mandan 10.000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda y aquí nada te pasará. ¿Sabes por qué? Pero eso va más adelante. Y entonces usted tiene que prestar atención a sus emociones. Tenemos que vivir las emociones. No podemos decir, es que una hija de Dios no llora, es que una hija de Dios no siente tristeza. Eso es una mentira porque somos humanos y estamos dotados de unas alarmas que son las emociones. Estamos dotados de unas alarmas que tenemos que expresarlas. ¡Se murió mi perro! ¡Se murió mi perro! ¡Toni, Toni! Se murió el perro, mi amor. Hay que llorar. No, yo no lloro porque pues las hijas de Dios no lloran. Esperate que se me daña el maquillaje. Pues, o sea, tampoco. Y ese es el segundo paso. Estamos aplicando las nueve variables del pensamiento sincrónico en la rutina diaria con la vida tal cual. Tal cual. Tu tristeza es normal sentirla. Tu tristeza es normal sentirla. Tu miedo por ese huracán es normal sentirlo. Tu angustia de que te vas a ir para México 22 días y que no vas a tener el control de las computadoras y de todo el sistema porque tú eres una mujer perfecta y quieres que todo... Eso no va a pasar, mi amor. Y las muchachas no se te van a ir. Tranquila. Sí, pero es que ya me está dando como olor de estómago. Te quiero decirme, respire. Tranquila. Tranquila. Pero entreguele a Dios. No, todavía no quiero porque hay momentos que uno no quiere entregar y aquí me voy a quedar con mi lapicero. ¿Ve? ¿Por qué? No. Es que yo también tengo que hacer mi proceso, mi amor. Yo tengo que conocer la tristeza. Es que a eso vinimos a esta tierra. Conocer la tristeza. Conocer la angustia. A conocer el miedo. A conocer el dolor. Y si no fuéramos angelitos. Ay, ¿verdad? Claro, mi amor. Usted es verdad que... Qué rico un ser humano que puede vivir, que puede sentir. Sentir tristeza. Eso es muy bacano. ¿A usted no le parece muy bacano? Una mujer que es sensible, que llora. Una mujer que tiene miedo. Divina, preciosa. Dios nos dotó de todo eso. Dios nos dotó de todas las emociones. Todas las emociones son buenas porque si no fueran... No tuviéramos emociones seríamos unos perfectos robots. Y yo que sepa... Bueno, a mí me dicen que yo tengo carne... Carne roja. Que se... No sé. Tendría que ser un robot. Oh, Marimelda no se... Marimelda no está triste. Los robots no tienen emociones. Y quieren hacer robots. Pero hasta les quieren poner emociones. No sé. No me voy a enredar con los robots. Un robot no... No siente tristeza. Por aquí tengo como un... Un hilito. Este hilo... Este hilo no me gusta. Ok. Marimelda, ¿en qué paso vamos? Vamos apenas en el don de amor. Porque lo estamos aplicando en la rutina diaria. Y tenemos que tener disciplina. Disciplina es que esos nueve conceptos no los vamos a incorporar así. En la maquinaria. Una maquinaria. Como el dibujo que teníamos ayer. Lo voy a colocar que me gustó. Así. Como esa maquinaria. Aprendí. Nos vamos a robotizar. No. No nos vamos a robotizar. Vamos a aprender a sentir. Vamos a aprender a expresar. Y qué bueno que dijiste que tienes tristeza. Y qué bueno que cada una empiece a decir. Sí, yo me siento como atacada. Sí, yo me siento muy triste. Ay, sí, yo estoy. Así. Hay que expresarlo. Ay, no. Deletiemos aquella porque ya dijo que está triste. No, no, no. Espérate un momentico que es que no vivimos en el país de las maravillas que yo sepa. Aquí no vamos a excluir a nadie. Aunque a mí me dan ganas de hacer delitos. Ay, no. A todas las que se quejen las vamos a sacar del grupo. Excuse me. Claro. Claro, hay que llorar. Hay que decir, muchachas, estoy triste. Muchachas, tengo angustia. Muchachas, me voy ahí 22 días. De mi casa. Donde tengo todo el sistema para estas clases. Pero yo no quiero soltar. Es que no voy a soltar. Es que no, es que no. Estoy contenta como estoy aquí. Y déjeme llorar. Y déjeme estar triste. Y déjeme estar ansiosa. Permítase vivir la tristeza. Permítase vivir y sentir. Qué rico sentir el miedo que tengo de ese huracán. Qué rico. Haceme una película. Vea, ¿sabe cuántos finales felices tenemos nosotras, mujeres? Tantos como nosotros queramos. Podemos tener los finales de tristeza. Donde Luisa está allá arriba en ese techo. Llena de agua. Y ella allá arriba esperando que lleguen los helicópteros. Y llega el helicóptero. Y Luisa dice, no, yo conmigo en Dios. Y se ahogó. O Luisa dice, uy, tan lindo Dios que me mandó esto. Uy, cómo es de importante mi vida. Valoré la vida. Yo no me había dado cuenta que mi vida era tan importante. Porque la mujer del futuro, que está en el futuro, esperando que nosotros lleguemos. Porque la mujer del futuro ya tiene 100 años. Ya existe. Y no necesita vivas. Que yo sepa la mujer del futuro ya existe. Pero no necesita vivas. Por eso lo más importante en tu vida es tu vida y tu cuerpo. ¿Para qué te preocupas por la ropa? ¿Para qué te preocupas porque te vas a ir 22 días? No voy a estar acá con el control de todas las computadoras. ¿Ustedes saben cuántas computadoras tengo yo aquí? Tengo ocho. Yo soy controladora. ¿Cómo me voy a ir? Y voy a bajar mis pantallitas. Y miren, ese paso, ¿qué es el que estoy haciendo aquí? A ver, vamos a ver. Paso número, ¿qué? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué paso es ese. ¿Qué paso estoy? Colóquenme el paso que estoy haciendo en este preciso momento. Me estoy observando. O sea, el primero es que elijo amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el hecho de que yo elige amar a Dios sobre todas las cosas no quiere decir que no hay eventos naturales como una tormenta, que no llueva, que no venga el invierno, que no venga el verano. Pasa. Segundo, tengo que prestar atención. ¿A qué le presto atención? A lo que es humano, como una enfermedad, como cosas de miedo. Eso es normal y hay que sentirlo y hay que vivirlo. Y entonces el tercero, ¿cuál es? Ah, ya me acordé. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a mirar. Espérate, yo abro el cuaderno. A ver, ¿cuál fue el que hice ayer? A ver, espérate, espérate, espérate. Espérate, día 2. Observación. Entonces me voy a observar. Y voy a observar. Voy a poner, espérate, espérate, que observación. Voy a poner, voy a poner observación. Observación. Entonces me voy a observar. Luego vienen las decisiones. Luego viene la voluntad. Luego viene la decisión. Mi amor, hay que pastelear, porque yo no ve esas cosas. A mí no me pregunten orden. Eso no me lo sé, pero yo tengo que pastelear. Viene la energía, viene la acción, y vienen las bendiciones, bendiciones. Listo. Marimelda, ¿y usted por qué usa esos colores? ¿Usted por qué usa estos colores? Intención, atención. Ay, no pregunte. No pregunte que en este momento no estoy explicando los colores. Pero si los quieren colocar en este orden, me encantaría que después les explico. Intención, atención, observación. No encuentro el color morado. Si no tienen colores, no importa, muchachas. Ahora no se me vayan a enredar como yo ya me enredí aquí, que ya llegó la profesora exigente. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy observando. Yo me estoy observando cómo me estoy comportando. Yo me estoy observando cómo estoy siendo. ¡Llegó Isabel! ¡Bravo! Yo me estoy observando. Y entonces yo quiero que los colores, este sea para la decisión. Yo quiero que este color sea para la voluntad. Yo quiero que este color sea para la disciplina. Yo quiero que este color sea para la energía. Yo quiero que este color sea para la acción. Yo quiero que este color sea para la bendición. ¿Por qué? No me pregunte por qué, porque no tengo idea, pero yo soy muy caprichosa, muy caprichosa, muy caprichosa. Y quiero así. ¿Por qué? Porque la profesora. Y vaya que usted no ponga esos colores y verá que la profesora la regaña. Pero bueno, profesora, ¿usted puede calmarse y continuar? Oh, sí, sí, sí. Perdón que estoy explicando cómo utilizar un pensamiento sincrónico en la rutina diaria con un problema que tenemos de una niña que está triste y otra que está con mucho miedo porque tiene una tormenta en Miami y pues lógicamente normal sentirla. Listo. Hasta ahí vamos bien. Sí. Hasta ahí vamos bien. Ok. Yo ahorita el cuento de la caperucita y el lobo. Exactamente. Listo. Entonces yo ya tengo más o menos, ay, me gustaría como tomarle una foto. Óigame, míreme cómo soy B. Obsérvenme. Ese es el tercer paso. Observarme es capaz, es ser capaz de salir de mí para verme cómo yo me comporto. Muchachas, ese es el ejercicio más bacano que yo he podido encontrar en mi vida. Observen cómo fui de cositera. Observen cómo me fui de me devolví al pasado de ayer para saber los colores. Oh, my God. Esa soy yo. Esa soy yo. Esa es la exigencia que hay en mí. Esa es la mujer que quiere perfección. Esa es, esa es, esa es, esa es. Y yo qué puedo hacer, mi amor, conocerla. Chicas, gracias por estar ahí, hermosa, divina, preciosa. Verdad que me han ayudado mucho su apoyo y puedo aplicar los nueve pasos. Hoy vamos a aplicar los nueve pasos. Y me vas a ir escribiendo y me van escribiendo todas. Cada una saque su problema y lo vamos sacando porque hay una rutina diaria, hay una vida. Ah, ok, listo. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Ah, observación. Y voy a usar este color porque no pregunté. Si usted lo quiere hacer así, hágalo. Si lo quiere hacer de otro color, tranquila. Después que la profesora llegue y usted la regaña, usted dice, usted nos dio libertad. Para que no haya, pues, como el conflicto. conflicto. Tres, observación. ¿A quién voy a observar? A mí. A mí. No me voy a poner a mirar a Luisa. A ver cómo se comporta Luisa para yo hacerle el coaching a Luisa. Porque también nos volvemos coaching. Y nos volvemos observadoras de todo el mundo. Y empezamos a arreglarle la vida a todo el mundo. No. Nos vamos a arreglar la vida a nosotras mismas. Y vamos a empezar a mirar si el papá o la mamá, ellos no están en la escuela cuántica, mi amor. Ellos no están aquí en la escuela cuántica. Y mi esposo es como es. Y yo lo amo como es. Y mi hijo es como es. Y yo lo amo como es. Y mi mamá es como es. Y mi mamá se murió. O sea, eso ya pasó. Es a mí que me tengo que observar cómo yo me comporto. Entonces, yo me voy a hacer la pregunta. Y me gustaría que escriban esa pregunta. Después de que me observo, yo sí estoy actuando en concordancia con mi intención. Escríbame esa pregunta. Yo sé que no es fácil la pregunta, pero se la voy a escribir aquí. Después de que tengo la intención de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí le estoy prestando atención a él? Esa es una pregunta. Solamente es una pregunta a mujeres. Y entonces, como yo voy a tener la capacidad de observarme, es como salirme de mí. Y me observé que soy una mujer muy, muy, muy complicada. ¡Ay! Tan complicada. Me acabé de ver cómo soy de complicada. Me acabé de ver que soy una mujer. Día 1, día 2, día 3, casi que quiero ser robot. Día 4, día 5, día 6, día 7, día 8, día 9, día 10, día 11, día 12. A las 11, 11, 12, 12. No, pues mera robó esos bols. Y entonces, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8, paso 9. Me arrobo esos bols. Y enseguida, que es que los colorcitos, colorcito amarillo, rojo para la intención. Y uno con depresión. ¡Ay, muchachas! Sáquen a la profesora de aquí, porque qué pereza. Y azulito para la intención. Y observación para el rosadito. ¡Ay, cuáles eran los otros colores! Y te vuelve por ahí, y después de un momentico yo voy. Y ya eso salió el día uno. ¡Ay! La decisión, ahí se me había olvidado. Decisión negro, negro, negro. Voluntad, fucsia, fucsia. Disciplina, verde, verde, verde. Y este, energía, naranja, naranja, naranja. Acción, café, café. ¡Oh, my God! Y bendición, rosadito, naranja. ¡Oh, my God! Muchachas, vean, lo único que yo puedo dar es risa. ¡Ay, no! ¡Ay, a mí! ¡Ay, me va a dar un garata! Muchachas, este es un súper bacano ejercicio. Dígame si, dígame, dígame si uno no se ríe de ese demonio. Y yo creo que ese demonio mío de control, control, profesora exigente, debe estar más asustada. ¡Ay, está ahí! ¡Ay, me descubrieron! Ya ni la chismosa viene, porque la chismosa ya, la chismosa es la que cuenta lo que la otra no se ha dado cuenta. Pero ya la chismosa ni vino, porque pues, ¿a qué va a venir la chismosa si la María Inelda se dio cuenta ya sola por ella misma? Porque la chismosa aparece cuando no, no se da cuenta. ¡Chismosa! Entonces la chismosa dice, no, no voy a ir. ¿Por qué? ¿Para qué voy a ir si María Inelda se está observando? La chismosa viene cuando María Inelda no tiene la capacidad de observarse. Pero María Inelda en este momento está siendo consciente de sus acciones. Y ella está mirando que su acción esté coordinada con su intención. Y que ella preste atención a su intención. Pero yo no le estoy prestando atención porque yo me fui por allá porque, pues, lógicamente somos humanos. Yo casi soy un robot. Ah, pues, yo. Exacto. Exactamente. Exactamente. ¡Diana! Lo que le da uno es risa, ¿sí o no? ¡Ay, Sandra! En gozo total. Se imagina. Eumelia, ¿me recuerda algunas tareas de colegio de matemática? Claro, claro. Y así nos fuimos educadas. Yo fui educada, sí. Que el colorcito verde para el tallo, el colorcito naranjado para la florecita, el colorcito café para la tierra, el colorcito negrito para la semilla, el azul para el cielo, el rosado para lo lindo y hermoso, este moradito para la florecita, el funcia para la alegría y el rojo para la sangre. Así fui educada yo. Y vaya que yo pintara una rosa y le pusiera al tallo naranjado. Me pegaban una pela, me decían, ¡Pau, Pau! Esa soy yo, ese es mi programa, eso es lo que hay dentro de mi programa. Pero yo lo estoy entendiendo. O sea, estoy aprendiendo a conocerme. ¿Por qué? Porque venimos con una información, pero está bien, o sea, nos estamos aprendiendo a conocer. Listo. ¿En qué paso vamos? ¿Se me olvidó? ¿Cuál paso vieron? ¿Cuál es el otro paso, Marimena? Esplenca, esplenca, esplenca. Ah, ok, perfecto. Pero entonces yo tengo que tomar decisiones. Listo. Ya me vi llorar. Ya me vi como una profesora exigente. Ya me pude observar. No necesité a la chismosa que viniera a contarles a ustedes aquí. No, ella no va a venir. No se vista que no va chismosa o no va hoy. ¿Y por qué? Porque Marimena está practicando los nueve pasos y hágame un selfie. A mí me gusta Mía. Mía me gusta. Mía me gusta. Mía, Mía, Mía identifica a la bruja y a la... y a la profesora. Mía, Mía, es un poco... Aunque Mía, después viene la chismosa porque la chismosa sí tiene que hablar de Mía, pero por ahora no va a venir. ¿Por qué? Porque la profesora está aprendiendo a ser consciente. Entonces vamos a ir aprendiendo a ser conscientes para que la chismosa ya no llegue mucho. Pero es un proceso y a veces la necesitamos porque Mía también a veces es tan inconsciente. Entonces necesitamos buscar un equilibrio. ¿Qué estamos buscando? Realmente, ¿sabes qué estamos buscando, muchachas? El equilibrio. Ya lloré. Ya sentí la tristeza. Ya la viví. Ya ensucié el cuaderno. Ya me quedaron teñidas las letras. ¿Por qué pasa que el cuaderno queda teñido de letras? Ya derramé sangre. Ya hice la escena porque nos gusta actuar. Porque es muy bacano actuar. A mí me gusta actuar. Eso es maravilloso. A mí me gusta. Pero entonces, ¿sabes qué? A ver, a ver. Honestamente. ¿Yo qué decido? ¿Vida o muerte? La tristeza es bueno sentirla. Tres días de tristeza estoy contigo. Porque tres días hay que vivir lo que hay que vivir. Hay que vivir la tristeza tres días, hay que morir tres días, hay que... Tres días. Está perfecto. Pero al cuarto día usted tiene que... Levántate, Lázaro, mi amor. Levántese, Lázaro. Levántese, Lázaro. Entonces, vamos a trabajar. Tres horas de tristeza, está bien. A la cuarta, párese. Permítase vivir tres minutos de tristeza, pero a los otros tres minutos se levantó y al cuarto párese. Es una decisión. No hay una fórmula mágica. No. No hay una fórmula mágica. Usted tiene que decidir. No hay una fórmula mágica. Hay que me olara un tiempo. Y María, y me está jodida que empieza. Uno, llore. ¿Qué anda? Un minuto, llore. ¡Ay! Pero llore bastante. ¡Ay, qué tristeza, mi mamá enferma! Ok, dos minutos. Es más, espere, le voy a poner el reloj. Vamos a tener tres minutos de tristeza. Voy a poner el reloj, muchachas. Esperen un momentito que no encuentro el reloj. ¿Qué se hizo el reloj? ¿Qué se hizo el reloj? ¿Dónde está el reloj? ¿Qué se me hizo el reloj? Ay, no lo encuentro, muchachas. Reloj. Ah, es que está por alarma. Oh, está por alarma. ¿Dónde está la alarma del reloj? Bueno, ahí va llorando, vaya ganando minutos, vaya ganando minutos. Mientras que aquí la profesora encuentra el reloj, porque si ella no encuentra el reloj, ella no continúa. Reloj, alarma, ¿dónde está? No la veo, muchachas. Se me perdió. Mientras tanto, ya pasaron los tres minutos. Te estoy dando una oportunidad. Te estoy dando una oportunidad. Iniciar. Tiana, tiene tres minutos para llorar. Luisa, tiene tres minutos para sentir miedo por esa... huracán. Bueno, contado el tiempo, mi amor. Llore, patalé, voy a ir a traer agua. Mientras que pasan los tres minutos, ahí tienen tres minutos. Ya vengo. Hay que vivirlo y hay que sentirlo. Voy a ir a traer agua que se me acabó. Tengo tres minutos. Y vayan escribiendo lo que van sintiendo. Ya vengo. Tengo tres minutos. 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 que le voy a dar un minuto más ok le falta todavía le voy a regalar los minutos que me demoré para encontrar, para traer el agua 3 minutos y se acabó falta un minuto 2 minutos se acabó ya se acabó que ya yo parezco un robo yo parezco un robo mi amor, yo parezco un robo robo, siga ok, perfecto listo bueno, entonces si es normal claro, es normal, bacano haber sentido eso, cierto yo lloro mucho, claro Anadelia llora si, está bien es que quien dijo que nosotras las hijas de Dios nos lloramos y nos sentimos miedo y nos sentimos tristeza y nos sentimos angustia y no nos da miedo claro, porque tenemos dentro de nosotros una información que dice protéjase sea humano tenga corazón claro, claro exactamente amén aumenta la mentalidad de fe claro claro es rico llorar por lo que sea sí, es bacano es muy bacano a mí me gusta mucho llorar claro, ya pasó el tiempo listo mira, no hay nada más delicioso que llorar con ganas cuando se murió Tony ay, yo lloraba y se murió Tony 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 y todavía me acuerdo de él y me ha ganado de llorar ¿por qué? porque yo lo amo porque es mi Tony pero, pero es bonito es bonito es bonito sentir el amor es bonito y entonces usted no puede decir yo no vuelvo a tener perro porque ay, no me da miedo sufrir no, mi amor vamos a comprar otro perro ¿y cuándo, Marín? me diga tranquila que usted va para México ahorita por la noche y no me traiga otro perro aquí por ahora pero, pero tranquila no se me preocupe ¿voy a traer otra mamá? no, no tengo otra mamá pero sí la amo mucho y la amo profundamente y sé que el amor es eterno entonces vamos mirando listo pero la pregunta es ¿vas a seguir llorando por una mamá que se murió hace dos años? ¿vas a seguir llorando por un perro que hace un mes se murió? ¿vas a seguir llorando por una hija que se te fue de la casa? ¿vas a seguir llorando por una mamá que está enferma que es normal que nos enfermemos porque somos seres humanos? ¿vas a estar llorando porque no puedes ir a un evento? ¿vas a estar llorando porque va a haber una tormenta? espérate un momentico espérate un momentico que es que voy a tener que tomar una decisión si sigo en ese estado de angustia de igual manera activo mire le voy a decir una cosa antes de que tome la decisión le voy a decir ¿a qué la conlleva si usted sigue en ese estado de tristeza? ¿quieren saber? díganme si Marimelda queremos saber ¿a qué conlleva el estado de tristeza? ¿quieren conocer el enemigo de la tristeza? pero no es enemigo a mí no me parece no es que no es enemigo ¿por qué? porque es que es normal sentirla es muy normal lo que pasa es que si se queda en la tristeza más de tres minutos no Marimelda pero no sea tan exagerada bueno no voy a exagerar simplemente simplemente digamos que 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 quiero que quiero enseñarte qué pasa cuando sientes tristeza ¿quieres saber? muchachos si no no les cuento hay una galaxia que es la galaxia de la tristeza Marimelda ¿qué tiene que ver eso con el tema? mucho mi amor porque cuando usted conoce al enemigo usted no batalla con él usted simplemente lo conoce y es más cara la ignorancia que la educación porque la ignorancia te puede llevar a la muerte perfecto eso me gusta que me eso me gusta me gusta me gusta que me lleven entonces yo hoy no voy a ir a los a los nueve pasos ¿sabe por qué? porque yo me estoy educando y hoy quiero educarme acerca de la tristeza porque fue el tema que Tiana puso y vamos a hacerlo con Tiana entonces yo le voy a explicar a Tiana que cómo conocer al enemigo de la tristeza que no es un enemigo simplemente es una herramienta que ella como ser humano tiene para expresar sus emociones y que no es malo sentir tristeza pero que si se sigue más de tres días tres minutos tres horas tres meses tres años tres siglos usted ya está perdida mi amor la gente se perdió pero por ahora vamos por parte listo bueno entonces vamos a aprender hoy que es el desenlace de la tristeza sí qué bacano ay yo quiero y entonces con que escribo ay espérate 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 tranquila tranquila esperate ay ay listo bueno voy a aprender de la tristeza ay no ay muchachas llegó la profesora llegó la profesora de qué color pintara yo la tristeza de qué color voy a pintar la tristeza gris cuando el día está triste es gris ah bueno listo hágale pues listo entonces tris tristeza voy a escribir tristeza sí eso Sandra ay tan lindas ustedes yo las amo me gusta tanto me gusta tanto trabajar de verdad que esto yo amo esto yo amo esto en serio yo amo esto me gusta porque aprender es nada más nada más delicioso que aprender tristeza bueno la tristeza es vamos a ver la definición de la tristeza según la real academia si es condicionar y todo mi amor es condicionar y todo la tristeza es una emoción que es tristeza vaya a google mija vaya a google vaya a google que es tristeza vamos a leer que es tristeza sí muy rico es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse en un estado de ánimo pesimista insatisfacción y tendencia de llanto entonces la tristeza es un sentimiento de dolor perfecto sentimiento de dolor es malo sentir dolor no mi amor no perfecto producido por un suceso desfavorable sucedió algo desfavorable normal como cuando llueve y es un estado de ánimo entonces aquí es muy importante que usted sepa que la tristeza es un estado del ánimo y cuando hablamos del ánimo eso quiere decir que es un estado del alma y ahí te está tocando tu alma quiere experimentar la tristeza porque quiere saber que se siente cuando uno está triste quiere experimentarlo ella no quiere saber que le cuente no ella quiere venir a vivir esa emoción entonces el alma porque es un estado del alma un estado de ánimo y ella quiere vivir ese pesimismo quiere vivir la insatisfacción y quiere vivir la tendencia al llanto como un drama hay tan lindas hermosas tendencia al llanto que bacanería no mi amor no me lo contaron lo viví sé que es que se le muera a uno un perro eso me gusta sé que es la tristeza a mí no me la contaron mi amor yo la he vivido yo sé que es la tristeza de que una madre se muera de cáncer de depresión yo la viví yo sé a mí no me lo cuente yo lo viví bacano bacano me gusta que bacanería ah no en serio marimelda le parece muy bacano pues a mí sí a mí sí que bacanería mira que chévere y entonces la tristeza vamos a mirar que es la tristeza la tristeza es pena entonces vamos a ponerle como una galaxia como 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 digamos una la tristeza pongámosla en el medio tristeza así muchachas por si de pronto lo quieren hacer así como yo lo voy a hacer la tristeza y le ponen esto como una galaxia eso es una galaxia es la galaxia de la tristeza nosotros vamos a distintas galaxias durante el día entonces la galaxia de la tristeza ¿qué es? es pena la galaxia de la tristeza ¿qué es? es desconsuelo la galaxia de la tristeza ¿qué es? es amargura la galaxia de la tristeza ¿qué es? es melancolía ¿qué es? pesadum pesadum hombre ¿qué es? es pesar ¿qué más es la tristeza? la tristeza es tribulación nada más y nada menos la tribulación a esa le tengo un miedo ¡ay qué susto! ¡qué susto querida! me está dando susto ya es desdicha ¡ay no, 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 no! espérate, espérate ¡para, para! desdicha ¡ay no, 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 no! esta me va a hacer asustar es nostalgia ¡ay no, 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 no! vení, vení, vení ¡para, para! para allá para allá para allá que no quiero no quiero no quiero saber más cosas no yo mejor me vuelvo para las nubes sí, sé que quiere hacer mi amor sí, 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 sí sí, María y la quiero saber a qué conlleva la tristeza eduquémonos eduquémonos conozcamos al enemigo que no es tan enemigo lo que pasa es que si yo aprendo a conocerlo hasta dónde me quiere llevar y le digo espérate un momentico que a mí no me vas a robar el alma mi amor espérate espérate que aquí aquí yo me estoy educando espérate que es que aquí nos estamos educando aquí no no vamos para cualquier lado a mí no me vas a llevar por allá entonces resulta que la tribulación te lleva a la preocupación ¿cómo así? ¿cómo así María y me da? la tribulación me lleva a la preocupación y que tiene que ver una cosa con la otra si yo estaba triste no preocupada preocupación y me lleva y me lleva a la amargura una amargura 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 y me lleva ay es que estoy con una angustia ay te lleva a la angustia ay sí 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 una angustia y entonces ¿dónde te lleva? de un simple dolor óigame escúcheme inicialmente era un dolor y de un simple dolor la llevó al sufrimiento usted elige de un simple dolor la llevó al sufrimiento de un simple dolor no más pues no más y entonces la llevó al sufrimiento la llevó a la preocupación y preocuparse es falta de fe no me digas sí sí preocupación es falta de fe pre es ocuparse antes de tiempo oh my god y la falta de fe te lleva a la amargura de decir Dios cual Dios desconfiado de Dios ay yo no yo no yo no creo yo no creo que sea así desconfiado de Dios y ahí ¿sabes qué mi amor? la perdimos porque usted sigue en ese proceso de amargura y resulta que la maquinaria suya genera unos bioquímicos que esa amargura y esa tristeza esa esa tribulación esa amargura le amarga le amarga sus células se las amarga la tristeza la amargura la pena genera altos niveles de cortisol y altos niveles y bajos niveles de serotonina y no tiene proteínas en sus células y esas células se ponen como una pasa esperen un momentito ¿saben cómo saben cómo se les pone la célula muchachos? miren cómo se le va a poner las pasas a usted si sigue así se lo voy a mostrar las pasas se le van a poner a usted así las células se le van a poner así si ve esta pasa arrugada lo voy a comer lo voy a comer y el ADN va matando las células se va consumiendo y se va consumiendo ¿saben cómo resulta? voy a mostrar una foto que a mí me ha impactado muchísimo y que esta mujer hermosa divina preciosa me vino y me dio una clase véala ahí esta mujer hermosa me dio una clase miren qué cosa más hermosa y yo lo viví a mí no me lo contaron yo lo viví esta mujer hermosa miren cómo murió a mí no me lo han contado mi amor yo lo viví véala ahí si la ven esta preciosura de mujer ahora yo tengo yo te hago una pregunta ¿usted quiere terminar así? es una decisión es una decisión y yo te amo y gracias porque a veces el alma de ella lo necesitaba para enseñarme a mí a veces el dolor a veces el dolor que nos duele mucho y que nos quisiéramos quitar ese dolor y ese dolor fue necesario para ser quien eres en este momento ese dolor fue necesario para ser quien soy yo para poder trabajar con mujeres con depresión para poder trabajar con mujeres amargadas para poder trabajar con mujeres así como ustedes porque yo trabajo con mujeres que tienen problemas yo no trabajo con mujeres felices y que comen perdices porque ellas están en otra galaxia la mía es esta esta es mi galaxia y necesito saber cómo salirme de ahí y por eso estudio todos los días pues mi cosita hermosa me está ayudando mi amor hermosa porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo contra los huestos espirituales de maldad en las regiones eliestes eso está en Efesios 6.12 6.12 6.12 6.12 el que tenga oídos que oiga y el que tenga oídos que oiga y el que tenga oídos que oiga exactamente exactamente Luisa la depresión nos lleva a la muerte entonces tengo que tomar decisiones si qué decisión vas a tomar muchas veces tomenle foto a esto es muy importante que tengan este cuadro esperen un momentico esperen un momentico que le quiero hacer una cosa así grande ahí tómenle foto por favor la tristeza es algo desfavorable la tristeza es un sentimiento de dolor es un estado de ánimo quiere decir que es un estado del alma genera pesimismo insatisfacción genera pena desconsuelo tendencia llanto amargura angustia desconfiar en Dios melancolía desdicha dolor sufrimiento pena pesadumbre tribulación falta de fe preocupación y eso nos lleva a la perfecta muerte listo ahora usted decide cuarto paso de que del pensamiento sincrónico o sea ya nos devolvimos ahí a las nueve variables yo decido quiero seguir con esta tristeza como una pasa a mí esa pasa mejor saber que me la voy a comer marina no puede comer mucho porque eso tiene azúcar y usted tiene ah sí 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 tranquila no fue más rico entonces que quiere que las células suyas se deterioren como una pasa o que las células suyas sean así como bien bonitas y bien rejuvenecidas ay no espérate 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 ay mija 60 bien llevados 80 bien llevados 90 bien llevados tengo que tomar una decisión sí señorita efesio 612 no se le olvide 612 ajá Sandra sí es verdad nos ocupamos de las cosas antes de tiempo eso genera la amargura la ansiedad y eso te hace la preocupación y eso te lleva a la amargura y decir Dios no existe hasta luego perdiste la fe y el alma mija se le perdió muerte eterna infierno perfecto bueno yo decido si sigo así o no sigo así entonces que después de que yo decido que tengo que hacer después de que yo decido que tengo que hacer ay díganme que se me olvidó ay voy a ir a pastelear espérate espérate yo voy a pasteleo espérate espérate porque a mí se me olvidó ay no yo no me sé eso yo no me sé eso espérate espérate que la profesora si uno no le conteste se enoja ay voluntad 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 ay voluntad y de que color era la voluntad que si uno no pone el color de la profesora se enoja ay se me olvidó como era ay espérate Luisa Luisa qué número qué número era qué número vamos cuatro 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 Luisa usted que es la más juiciosa de todas que tiene los colores ahí ay Ana María dónde está yo no sé Ana María ella no vino a clase hoy cuatro 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 oh my god cuatro ay no qué es esto cuatro ay no 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 se nos acabó la hora y no terminamos ay no 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 qué es esto tan horrible voluntad qué es esto qué es esto ay no 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 mañana seguimos listo mañana seguimos ay no María me ya termine mi amor queda la tarea para mañana aplíquenlas usted empiece a pensar hoy no dio tiempo hoy solamente llegué acá una intención presto atención observación y voluntad mañana continuamos porque 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 ya tengo que salir muchachas y no y tengo una cita les cuento que voy para Colombia con la ayuda de Dios no para México con la ayuda de Dios que todos nos salga muy bien y me voy a echar la bendición de una vez porque vamos a viajar voy para México mañana muchachas no creo que haya taller porque pues voy a estar en México va a irme a pasear pero sí puedo hacer un video en vivo en vivo desde México y tengo internet que también tengo que llamar y averiguar si voy a tener internet en México les hago un video en vivo desde México listo pero la profesora no viene ni nada porque muchachas yo no voy a llevar el cuaderno ni puedo llevar los lapiceros ni los colores pues como para la ciudad de México sí los voy a llevar pero pero va a haber días que puedo y otros días que no entonces se va a pasear me voy a pasear voy a a expresar voy a hacer el taller vamos a hacer el reto pero no tengo la hora muchachas en esa en esa parte pues la verdad yo les avisaría si puedo hacer el video a las 12.12 yo lo hago desde donde esté siempre y cuando tenga internet si no yo les aviso de igual manera vamos a estar conectadas yo voy a estar haciendo Facebook voy a estar haciendo videos y bueno voy a estar en contacto con ustedes o sea solamente que no voy a estar aquí y pues lógicamente el taller no me va a quedar como la profesora quiere pero démosle un espacito a la profesora para que se relaje porque la profesora también está ansiosa 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 muy ansiosa muy ansiosa Dios te bendiga en tu viaje María Imelda Cardona hermosa te amo mucho disfruta de tu viaje aquí nos vamos a apoyar todas muchachas mantengámonos unidas muchachas yo voy a estar muy pendiente de todas muchachas muchachas yo las amo muchachas vamos a trabajar estas nueve variables voy a estar 22 días por fuera pero voy a aplicar eso en mi vida en la rutina diaria en la rutina de vacaciones porque yo no salgo de vacaciones una rutina diaria precisamente se trata de no salir de vacaciones o sea es un estilo de vida en vacaciones pasan muchas cosas voy a ir a conocer sitios voy a tener nuevas experiencias voy a llenar mi vida de otras cosas y es muy importante aplicar esa rutina en mi vida entonces no sé si voy a llevar la chismosa vamos a ver la chismosa que quiere ustedes quieren saber si quieren la chismosa pero yo le pregunto espere pónganmela ahí si quieren la chismosa vamos a ver vamos a ver qué dice la chismosa si la chismosa quiere que la llevemos por allá pues uno no sabe en qué momento la chismosa salga qué quiere contar oiga que si ustedes quieren que la lleven muchachas ustedes tienen que lleven la chismosa déjenme que yo voy a preguntar porque si ellas no quieren no se la lleven ay no de una vez muchachas muchachas vengan vengan de una vez de una vez de una vez díganle que sí porque hoy no me deja aquí yo no quiero yo quiero ir ay muchachas yo quiero ir a México ay venga ay Luisa 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 ay Luisa por favor dice va mía ay por eso va mía yo sé que la van a llevar y a mí qué ay no no ay a mí yo me voy a morir de gusto ay ay no mía ay no no vení vení tiana tiana ay ay porque al menos que haya una que diga que llévenle la chismosa por favor porque si no no me llevan y yo me muero aquí sola quien le va a contar quien le va a contar todos los chismes que pasen allá si ella de pronto tiene problemas y quien les va a contar que come que no come porque ella ella pues es que mía se cuida ay mija yo voy a venir como un marrano ustedes no saben yo puedo contar muchas cosas porque mía también es muy muy mentirosa yo también puedo contar cosas de mía mi hijita y la profesora ustedes verán ustedes verán ay gracias me volvió el alma el cuerpo ay 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 señor casi casi me da un heart attack que me iban a dejar ay no 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 ay ya gracias chaquira con ese pelo ay muchachas casi me muero casi me muero me muero me muero me muero ay no 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 espérate porque ahí hace un calor yo no sé qué haría yo con este pelo por allá ay pero eso sí yo ay no no pero muchachas me tengo que poner a empacar yo voy a llevar esto para que me coma el pelo así que tal si me lo como así mira como así ¿cómo quedo? ay ya me calló la puerta ay muchachas ay yo gozo conmigo tan bacano bueno esta va esta va la voy a empacar en la maleta voy a empacarla mi mojura mía usted se va a ir a muchacha si apenas mi esposo me vea con esa peluca porque él aquí no me ve pero no le hace yo le digo que es que voy a jugar ay además mi hija vea le voy a decir una cosa espera que va a volverla chismosa yo sí le voy a decir una cosa yo me la voy a llevar para México ¿se imagina la mamá de él que diga ¿y quién trajo esa loca para la casa? y esa es la esposa de Nayito ese muchacho se casó con una loca y yo le voy a decir mi hija de malas ay muchachas definitivamente nosotros pasamos muy bueno ay ya 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 por favor chismi antes de irse al viaje oigan ustedes ay espérate espérate que es que este pelero mi hija se me alborota tan horrible ustedes si se imaginan que yo llegué a México y apenas diga la mamá de él ¿y quién trajo esa muchacha? ¿quién es esa? y mi esposo todo asustado que mejor dicho ¿cómo ir a hacer? ¿cómo ir a hacer? yo no me lo imagino voy a hacer una visualización cuántica vamos a armar una película apenas salga la chismosa y digan ¿y cómo serán las mujeres en México? no sé no tengo idea muchachas vamos a tener un reto mejor dicho usted no se vaya a perder ni un solo taller de los que vamos a hacer porque usted no sabe qué día va a salir la chismosa usted no va a saber nada usted va a estar como en ese proceso yo quiero saber yo quiero ir a México yo sí voy a saber yo voy a ir espérenme un momentico esta va a ir y va a observarse y va a practicar esos nueve variables para tener un pensamiento sincrónico con Dios en la rutina diaria y que eso sea disciplina o sea una mujer ay qué bacanería muchachas no les parece muy bacano ese reto bueno ahora sí chao que me tengo que ir chao y